Yo voy a estar aquí para acompañarte Apoyarte y cuidarte No sabes lo importante que eres para mí, Martina Muchas gracias Gracias Hola Martina Hola Hola De blanco y negro a color me convertí El amor es compasión, cariño, cuidado Algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada Oh no 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 Te ves muy bien ¿Sí? Sí Las reinas duermen en la cama Pero si yo no soy una reina Para mí sí No fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder en tu amor Te quiero De mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay Y no hay Y no hay Y picar Al menos Simplemente Así lo sentí Cuando te vi